La sustracción de una motocicleta, una Guerrero 110, color roja, que su propietaria, una mujer de 33 años, la había dejado cerca de las 2 de la mañana en el alero de su vivienda, Colón al 1200, cuando la va a buscar pasadas las 5.30 para ir a trabajar. Lamentablemente constató que la moto ya no estaba, por el momento se desconoce de algún vecino o testigo que haya podido presenciar algo relacionado con este hecho para orientar la investigación de la sustracción de este rodado. Y en otro orden, un hecho bastante relacionado con las compras navideñas y en este momento del año donde se ven de alguna manera repletos los comercios, incluso también los cajeros automáticos, por lo tanto hay que tener algunos cuidados extra a la hora de realizar estas compras, ya que en un local comercial ubicado en Ocampo al Mil, una joven de 18 años, subiendo de la ciudad de Las Parejas, estaba realizando compras navideñas cuando por descuido deja su billetera sobre uno de los probadores, un momento nada más, cuando se da cuenta de la situación y vuelve a buscarla, constató que la misma ya no estaba, lo sustraído es una suma aproximada de 1.700 pesos, además de documentación personal, por lo tanto la recomendación para estas fiestas es este tipo de situaciones, tratar de evitar dar estas concesiones, en el momento de realizar compras, hacerlo de manera organizada, no llevar todo el dinero que uno tiene disponible, sino tratar de ir efectuando compras en distintos momentos del día, y en este tipo de tiendas o supermercados que hay una gran cantidad de gente, en ningún momento alejarse de su cartera, de su monedero, de su teléfono celular, tenerlo siempre consigo, porque lamentablemente hay personas que están al acecho, están esperando y aprovechando este tipo de situaciones para apoderarse de lo que no es suyo.